D-MAX C de tuberías en cristal de cuarzo de alta transparencia y resistencia en los cambios de temperatura para mangueras de 16 a 22 milímetros de diámetro interno. Optimiza al máximo la circulación del agua, ideal para ser conectado a filtros externos. Da un toque elegante a tu proyecto. También contamos con la versión con skimmer, esencial para mantener la superficie del agua limpia y libre de desechos y biopelículas. También puede ser usado en acuarios marinos.